Alex Manga. Que en sus inicios fue corista de la música vallenata, entre ellos Jorge Oñate. Grabó los coros en la canción, Mi Muñeca Morena, álbum directo al corazón, Los Parranderos, Ismael Rudas y Jesús Manuel. Año 1990. Una muñeca morena, que comprende mi pesar, Una muñeca morena, que comprende mi pesar, Ahora que se pasan de mi vida lento mis mejores años, Se me aguarán los ojos, Escuchar mil aplausos, Una muñeca morena, Que comprende mi pesar, Una muñeca morena, Que comprende mi pesar.